EMR Dentistas presenta ¿De qué iremos a hablar ahora? Porque quedaban pendientes las anécdotas que ibas a contar tú del mundo Miller con el señor Leal La vez pasada platicamos eso y ya no supe de qué anécdotas Yo creo que hubo una que hoy suena graciosa pero fue muy triste en su momento Cuando por ahí me parece que principios de diciembre, no sé si 10, 12 de diciembre, mediados de diciembre Viene don Paco Miller que fue una institución en los 40, 50 como empresario, como actor de cine, como mago y ventríloco Él tenía don Roque y en su haber es de los que descubrió a Tintán Papá de nuestro compañero, amigo Edmundo Miller Diciembre del 97 viene a un homenaje donde estuvo, creo que tú estuviste en ese homenaje Sí, sí, de público pero sí estuve Pero estuvo Ventura Cantú en Paz Descanse Puro Ventrílocos, menos Oscar Burgos porque en el Ventrílocos Pero ahí estuvo también Y estuvo el Piporro también en Paz Descanse, estuvo también que era muy amigo de don Paco Eso fue, no sé, en diciembre En el Teatro de la Anda, ¿no? En el Teatro de la Anda, exactamente, de aquí de Monterrey Estuvo aquí don Paco una semana, fuimos, estuvimos acompañándole en su evento Y no tengo la fecha exacta pero diciembre de ese día Pasaron una serie de cosas muy extrañas Yo era músico y te acompañé a un evento, no sé si te acuerdes ¿En el Red? ¿Dónde fuimos? No, nosotros fuimos a, creo que fuimos al Quinta Real, al Fiesta Americana Fuimos a un lugar ahí en San Pedro Sí A que tú hicieras el show Entonces, me dice, ¿vamos a cenar o qué? Me dice, no, porque ya, este, traigo ese año y mañana me voy a atorar Llegamos, el señor Leal, el unicornio azul Daba unos departamentos que estaban uno al lado del otro El uno estaba en Mundo Miller y el otro estaba en Rujela Ramos Y llegamos al departamento y estaba una granadera Con la nela delgado La nela delgado, sí, me acuerdo No es cierto, no, perdón, perdón No, ya se sigue muy viva, muy viva Y está cabrón la señora Andamos buscando en Mundo Miller ¿Por qué? Porque su papá falleció Ah, cabrón Sí, estuvo de la chingada Ah, cabrón Y ese día, el mundo tenía un evento en el Residence Es en el centro de Monterrey Sí Perdón Oye, pues, ¿cómo qué hacemos? ¿Y cómo le avisamos? ¿Y qué es la chingada? Total Le dices tú, yo le aviso No, me dice el señor Leal No, pero primero la nena delgado Le dices, yo le aviso Vamos a avisar nosotros Creo que está en el Residence Y ya se va la nena delgado Ahora sí Vamos con el señor Leal Oiga, señor Leal Pues que se murió El mundo Miller Paco, Paco Miller Se murió don Paco Miller Y hay que avisarle el mundo ¿Quién le dice? Y me dice el señor Leal Pues yo creo que tú eres el indicado Porque tú acabas de pasar por eso Acaba de morir mi papá Un mes antes, ¿no? No, en octubre En octubre Ándale, mire Oye, yo que lo traigo muy reciente Ya sabes lo que se siente Pues yo creo que tú eres Porque tú acabas de pasar O sea, tú sabes lo que Dice Edmundo Fíjate lo cabrón ¿Qué es esto? Edmundo tenía un show Llegamos cuando estaba En pleno show Sí, pero antes O sea, lo que apretí Que Edmundo Ya que pasó el tiempo Él dice Yo estaba viendo la televisión Esperando que fueran por mí Para ir al evento Entonces no sé Qué estaba viendo Y en ese tiempo Estaba 24 horas Entonces Edmundo dice Anuncia 24 horas Me pitan Apago la tele Y salgo En el noticiero Dieron la noticia Exactamente Se hubiera enterado ahí Un minuto 30 segundos después Se hubiera enterado ahí Porque apaga la tele Cuando pasa por él Checo alrededor No pasa el cáncer Entonces Él dice que Abrió Jacobo Saludovsky Con noticia Que falleció don Paco Miller Él se la perdió Sí Entonces ahí vamos Estuvo mejor Claro, güey Porque todo el auto Alcanzó a ir a trabajar Y ya no podía hacer Absolutamente nada Y este Nosotros llegamos a Es que también Eso estuvo a toda madre Llegamos al pinche show De él Y nos ve Y pues obviamente Así se acostumbraba Que con los muñequitos Empezó a chingarnos A nosotros Decir cosas Y nosotros Pues serios, güey Y el güey Se va a haber sacado Estos cabrones Y ya cuando acabó Le dije Hijo, cabrón Es que Pues se murió Tu papá, güey ¿Es en serio? No bromean con eso Con eso no se juega No, no bromean con eso ¿Cómo vas a estar bromeando Con eso, cabrón? Yo no sabía Qué chingados decirle, güey Y sí, estuvo muy cabrón Todo ese pedazo Digo, siempre que te den La noticia de que Tu padre se murió, güey Y de forma inesperada O sea A lo mejor una enfermedad Te va preparando Poco a poco Que también está De la chingada, güey Cuando mi papá se murió Mi papá murió de cáncer, güey No llegó a 80 Don Paco ya era Bastante mayor De 80, güey 90 Y estaba Súper bien el señor Mi papá murió de cáncer, güey Y sí El cáncer es una enfermedad Que te disminuye Físicamente muy cabrón, güey Y yo llegué Yo sé que la gente Luego va a criticar esto Pero yo llegué A desear Que ya terminara, güey Porque yo lo veía Sufriendo de amar Y decía No mames, güey Mi jefe Chumbresón, cabrón Y ahorita Todo disminuido Sufriendo Y tú dijeras Va a pasar dos meses así, güey Una chinga y luego se cura No, güey Ya no, güey Cada vez iba peor Entonces yo pensaba No, güey Ya, ya, cabrón Ya que se muera Y luego me arrepi Y yo decía ¿Cómo puedo estar Diciendo que mi papá se muera? Pero yo sé, güey Es que no es un mal deseo, güey Que la gente que lo ha vivido Lo entiende, güey Es que tú ves a tu papá Que mi mamá pasó igual, güey Con un cáncer de la chinga Nada más que mi mamá Porque mi mamá Mi papá era un pinche Hombre, más alto que yo Mamado, güey La chinga Y de muchos huevos Aquí hay que la chinga Y mi mamá Pues otro pedo, ¿no? Pero veíamos con mi mamá, güey Mi mamá estábamos Mi hermano Es que mi hermano Mi hermano Tú eres un hijo de la chinga Estábamos Mi mamá Héctor Mi mamá y yo Y mi mamá diciendo Oye, hijo Pues yo creo que yo ya Ya no duró mucho, mijo Quiero que por favor Cuando yo ya no esté Vayan y no sé qué chinga Y se hacía así Y yo le agarro las manos ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa? Una mosca Algo me está molestando Y Héctor No chingues, mamá Me asustaste Pensé que te estabas Espantando los sopilotes Le dice Y luego mi mamá Abra los ojos y me dice ¿Cómo ves este estúpido? Es que el humor negro En mi casa Se ha manejado Bien cabrón, güey Bien cabrón, güey Es que Héctor, güey Bien cabrón, güey Héctor tiene O sea, este güey Es comediante innato Sí, güey, sí, sí O sea, lo pendejo Pero con mi mamá El hijo de la chingada Vuelve, yo no sé Mi mamá ¿Cuál me preguntaste de qué, mamá? Un Selecciones Un periódico ¿Te acuerdas de eso? No me acuerdo de qué, güey Oye, mamá ¿No tienes un Selecciones? No, hijo ¿Un periódico? No, este ¿Alguna revista? No, bueno Cuéntame un cuento Porque me ando cagando Ah, pues sí Pendejo, güey Ah, pendejo Dice que hace poco El estúpido Mi sobrina tiene Veintitanz años La hija de él Y que iba llegando ¿Qué hubo, mija? ¿Qué hubo, papá? ¿Qué pasa, mija? No, es que te quiero Perguntar algo, papá A ver, hija ¿Qué pasó? ¿Cómo ¿Cómo es el amor, papá? ¿Qué es el amor? Y el güey Tiene unos ejemplos Muy cabrón Mira, mija ¿Tú has sentido Cuando te estás cagando Así que se te pone La piel chinita Que ya no aguantas Que es una pinche Desesperación Sí Haciendo ahorita Ahorita que salga Te platico Claro que yo ya Lo metí al show Ya lo traigo yo Como chiste Porque estuvo Machingón, güey Dice Si te has sentido eso ¿Cómo se te pone La piel chinita Y no puedes pensar No te concentras Y nomás estás pensando En eso Cuando tengas cagarte Sí Así estoy yo Ahorita Deja que salga A cagar Y te platico Es un pendejo, güey Es un pinche idiota, güey Hace unos días Me habla por teléfono Me pone unos mensajes Me dice Oye, güey Me invitaron Los amigos míos Me invitaron Los amigos míos A una isla, güey En un barco Nos vamos a ir Voy a estar tres días Sin celular, güey Le dije a mi hija Que cualquier pedo Se comunique contigo, güey Y le digo ¿Y a dónde vas, güey? O sea, Gilligan Bueno, qué pedo, güey No, vamos a la pesca Del pez Vela Y le digo ¿Qué chingado sabes tú, hijo De tu pinche madre? De la pesca del pez Vela O de cualquier puto pescado, güey Nada, güey Voy al puro pedo, güey O sea, para ahí te encargo A mi hija Ok Y el güey es bien precavido, güey Me manda Mira, güey Tengo dinero en esta cuenta Y este Sí, por si las dudas, ¿verdad? Es que está bien, güey Porque uno nunca sabe Dónde se le va a llevar Su chingada madre, ¿no? Y sí Sí, este güey es muy pendejo ¿Y dónde es el? ¿En Cancún? ¿Dónde es el? No sé No, creo que por acá Por Los Cabos, güey Ya Del otro lado Este No, pero ese güey Es un pinche comediante No, güey Él era gerente de Mercedes Benz Es la que te iba a preguntar Era gerente de Mercedes Benz Y un día Estoy platicando yo con él A mediodía, güey Y llega Y la Mercedes Benz Estaba comunicada por dentro Con la Con la Chrysler La Dodge Esto es en Torreón Sí, en Torreón Que era de los mismos dueños Entonces ya A la hora de comer, güey Pues ya la gente anda comiendo Y nos quedamos él y yo Platicando en su oficina Y se acerca un señor Acá muy bien vestido Y empieza a ver las camionetas Y voltea conmigo Y le dice No hay nadie que me atienda Y mi carnal se levanta Dijo Pues ya no están las personas de ventas Pero con mucho gusto Que se le ofrece Pues que ando viendo esta camioneta Ah, ok Pues esta camioneta Es la tal y tal Y que la chingada De la Dodge No, no De la Mercedes Tiene tales características Y la chingada Ah, está bonita Está bonita Es que no me decido No se decide Que en comprarla Dijo No, sí voy a comprar una camioneta Pero no me decido Entre la gran Cherokee Y esta Mercedes Benz Dice mi hermano Ah, ok ¿A qué se dedica usted? Yo soy abogado Abogado Muy bien Dijo Miguel, le voy a poner un ejemplo Si yo fuera a contratar a un abogado Y llegan dos abogados Una en una gran Cherokee Yo no era una Mercedes Benz Yo me voy sobre el de la Mercedes Benz Y si fuera puta también Me iría sobre el de la Mercedes Benz Hijo de su pinche madre No mames Y así vendió la Mercedes Sí, no El güey es muy simpático Es un güey Este Es simpático el cabrón Dice muchas pendejadas Un día íbamos de Monterrey Monterrey a Saltillo Fuiste a dar el show Te acompañé Te abrí el show Y fuimos con Héctor Y nos quedamos en un hotel En el hotel La Quinta Nos quedamos La Quinta Y creo que Héctor andaba un poquito pedo Digo andaba dos o tres cervezas Sí, pues como acostumbras Sí Andaba pedito Entonces pues queda aquí en su cama Y Héctor se mete al baño Y salen unos pinches boxers Aguadísimos Sí, sí Y empezó Y en ese tiempo estaba El calendario Del retrevi Miren güey Está gordo Mi hermano es gordo Miren güey Estos son los calzones Que le gustan a mi vieja Los pinches calzones Todos para chingar Y cuando quiero calentarla Me pongo así Y luego se agacha Y se va Enero Febrero Y luego se tocan los pinches Así de Puntas de los pies Ah, porque se puede agachar el cabrón Estando gordo Y ponen los Todo el Marzo No, menú mames Pinche Muy simpático Es a tu madre güey Yo mira, tengo Yo tengo muchos medios hermanos Y nosotros fuimos cinco hermanos De padre y madre Murió un hermano Que seguía de mí Entre Héctor y yo Este Y tengo dos hermanas Liliana Y Edna Dolores Que las conoce a las dos Pero Con el que mejor me llevo Es con el pinche Héctor Es que es un pendejo Es un estúpido El güey Es muy simpático Muy simpático Y es un güey Que se pudo haber dedicado A la comedia Es lo mismo que le pasa Sagar con Hugo Que Hugo trae Le gira un chingo Pero a lo mejor Pues no le interesó Obviamente No le interesó Porque hubiera podido ser Un excelente comediante Yo creo que también Mucho tiene que ver El pánico escénico ¿No? O sea si Pero Hugo Hugo fue bajista De un grupo Pero no es el que está al frente Y Héctor ha dado conferencias Y pláticas O sea No Más bien creo que no No era lo que ellos querían Pero si Pinche Héctorito Hijo de la chingada Es que sabes que yo siento que Un día Andábamos en Las Vegas Héctor y yo Perdón Andamos en Las Vegas Y luego le digo Ah mira que chingona corbata esa Güey En el forum shop Adentro del Cesar's Palace En Las Vegas Vente wey Vamos a ver cuánto cuesta la corbata Y entramos Digo Señor te habla español Si señor Cuánto cuesta esa corbata 650 dólares Y yo dije Ah cabrón Y voy a decir wey Ah cabrón que Ah cabrón que barata Que te traigan unas 10 Ah cabrón que cara Que chingo está haciendo aquí adentro Salte un pinche ridículo Que está haciendo aquí wey Es de ah cabrón Como todo jodido No seas pendejo Ni entres wey Y tienes razón Además tienes razón Para que Para que No hagas ese pinche Ah muy bien Ah cabrón Como que Ah cabrón que Ay hijo de la chingada wey Pues si Así son cosas que pasan Yo creo que Bueno Nomás que no No sé si me autoriza Contar tantas chingaderas Porque pues O los que se pueden Si digo Esta no Hombre Eso es un pendejo wey Es un pendejo el wey Algunas Algunas Los voy a contar Más adelante Wey Voy a platicar con él ¿Cómo vamos? Todavía le cuelga Sentime A mí todavía me cuelga Todavía me cuelga Tutéame Tutéame Todavía le cuelga Sí pero Si hay confianza Sí Diokis me cuelga ya Pero me cuelga todavía Fíjate que Ahora que estuve Es que yo Yo quiero volver al tema De la pinche comida Porque tengo hambre Y la vez pasada También tenía hambre Ahora que fui a comer Este Hay una madre que se llama Bandeja Paisa En Medellín Wey Arroz Este Un pedazo de carne Guacamole Este Chicharrón El chicharrón No te lo venden como aquí Wey El chicharrón es como una costilla De chicharrón Wey Y el pedo es que no te dan tortillas Wey A pie Sí wey O sea Te lo comes con tenedor No wey Pues chinga madre O sea ya están las Arepas Las arepas No Se puede decir como un pedazo de arepa Pues sí pero te dan una wey Ah ok Y uno está acostumbrado a que Claro Chingue su madre Hacia agarrarse Ándele wey Pedazo de carne Ándele Ándele Ah la madre Qué buen pendejo Qué buen pendejo Qué buen pedazo de pendejo soy Me pegué con madre No 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 Tú eres un pendejo todo completo Se llama país ¿Cómo se llama? Bandeja Bandeja Paisación Qué parcero Es una Es una parrillada Es una cosa muy bonita Fuimos a la comuna 13 Que está bien cabrón Es como una favela Vete al barrio allá Bien cabrón wey Pero esto es turístico El peor es que nos explicaron wey Que ese barrio Era de Malancas y Balacera Y la chingada Esto es el Medellín El Medellín Y el gobierno Es arriba de un cerro wey Les puso escaleras eléctricas Eléctricas Sí wey Y nos dan toques Escaleras eléctricas Venden toques No ya no Porque ahí tienen Este Negocios de Turismo wey Le venden llaveros Y chingada Y media Hay restaurancitos Varecitos El café colombiano Es una chingonería wey Y este Y toda la gente Que era puchadora Se metió a Atender al turismo wey Ya Fíjate que chingonería Puchadora son los dealers Sí sí Ok Y es Y ahora son Son Servicio al turismo wey Toma Hay una Hay un Un tour que te llevan ahí Que se llama Comuna 13 Está chingoncísimo wey Y de verdad Mis respetos Porque si eso se hiciera En todos lados Donde hay tanto desmadre Hasta la misma gente Que vive ahí Está más tranquila wey Que siguen viviendo Pues el tío La mamá La abuelita Todos en chinga En comuna Pero por lo menos Sí sí Pero cabrón wey Ya no Ya no Ya no ¿De ahí era el señor Escobar? Era de ahí de Medellín De Medellín sí Y no fuiste donde era La casa cárcel Fui No A la catedral No No fuimos wey Porque Creo que El gobierno de Medellín El gobierno Que hacen bien Este No quieren Exaltar así La Sé que no es turístico Lo de Pablo Escobar Sí es turístico Porque te venden Playeras del patrón Plata o plomo Y la calle de Escobar Y la chingada Pero yo tomé un tour El tour de Pablo Escobar Se llama Que me llevaron A donde estaba El edificio Nápoles Que fue el edificio Que bombardeó El cártel de Cali Donde vivía Pablo Escobar Que ya No hay nada Es un parque Y tienen ahí El nombre de un chingo De muertos Que costó la guerra Entonces nos vamos Bajando mi mujer Mi hijo y yo Con el guía Y se para un camión Atrás Con un chingo De weyes chavos Con playeras De Pablo Escobar Y un señor Que vendía paletas Me empieza a ver ¿Cómo es posible Que pinche Pablo Escobar Que aquí mató Mucha gente Y que lo tengan Como atractivo O sea Hay gente que le tocó Que le mataron Algún familiar Y pues que no No está No está muy de acuerdo En que eso sea Lo turístico Que hay en Medellín Sí, como un referente De Medellín Cuando mejor hay otras cosas Cuando hay un chingo De cosas wey La ciudad está chingoncísima Y este Y pues sí Pero Pablo Escobar Lo deja de ser Un atractivo turístico Y tengo entendido Que así la gente colombiana Quiere al mexicano Creo que te fue muy bien Sí, sí, sí Me fue muy bien Y sí suena a toda madre wey Suena a toda madre O sea Y más a los comediantes mexicanos Wey Porque el vato Que me lleva para allá Me dijo Oye wey Te voy a ir muy bien Le digo Es que las palabras No significan lo mismo No sé wey Por ejemplo Que dicen Que me anduve Conmigo a mi vieja Y allá es Tu mamá wey Tu mamá claro 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 Que te digo Está bien que Me lleva bien con ella Pero no, no Entonces ¿Por qué? Pues no No me gustaba ¿No te gustaba? No quería perder ni con mi papá No, ya, ya, ya Finche mamada esa Ya, ya, ya Edita esa chingadera Me sentí Kevin Poniéndole chichis A su mamá wey Entonces Creo que fue al revés Que nada más le ponen La chicha a Kevin aquí De alguna forma Pues yo creo que nunca Se las puso Porque nunca engordó Este wey No se alimentó Total que Este El pedo allá Es que Los comediantes mexicanos Son muy aceptados Iba a estar Mónica Escobedo Nunca le he visto trabajar Pero me dijeron Que iba a estar ahí Que ha ido Que ha ido Freddy el Regio Que le va increíblemente bien Que va al Wiki Y que A los comediantes mexicanos Son muy aceptados Yo lo que Le digo Oye Tengo que traducir Algo No wey Aquí la gente Que consume comedia Sabe Sabe perfectamente bien Gracias a Franco Porque esa es la neta Franco es el que ha Ha hecho internacional El lenguaje De los comediantes mexicanos Y este Dijo Aquí wey Tú Tú hablas como Como cuando viene aquí Un colombiano Que diga de parcero ¿Sabe qué? Que si lo entiende Uno si lo entiende Porque ves las pinches series Y allá La comedia mexicana Es muy aceptada Y yo Invitadísimo a volver Wey No mames Que chingón está La vida nocturna De Bogotá Que pedo Wey Que pedo en que Chingo de gente Wey Parecía La feria de Guadalupe Wey No no mames Chingo Toda la noche Chingo de chavos Jóvenes Agarrando el pedo Wey Huele a moto en la calle Igual que cualquier ciudad grande Este Y tiene una vida nocturna Que yo creo que Bogotá es parecido ¿A qué ciudad de México? A la ciudad de México Ok es parecida Sí Más chico Pero Y tiene un La vida nocturna De Bogotá Debe de contribuir Mucho a su economía Porque está exagerado Y en Y en Medellín La ciudad está chingoncísima Una vegetación Poca madre Bien diferente En Bogotá hace frío Wey En este pinche O sea Vereno aquí Sí Pues allá también es verano Pero en las noches está frío Frío Bastante frío ¿Ah sí? Sí Está de chamarra Sí Sí Una chamarra Pues mínimo esa wey O sea O más No de chaqueta también en Medellín Aunque haga calor No hay Pero tú La chaqueta te la puedes hacer En cualquier estación del año Oye Y las damas colombianas Muy guapas Atractivas Pues las que están guapas Están guapas Y las que no Igual que aquí en México O sea Uno piensa Voy a llegar Y hasta la Todas van a estar No wey No no Es igual Es igual que aquí Porque también Yo comenté eso Y me dijo Sí cabrón También cuando vemos Las novelas mexicanas Todas pensamos Que son Era una señora Dijo Todos pensamos Que son Sebastián Ruri Y la chingada Como que me tiró Como que me dijo Que Y en cambio Esta chingadera Pinche marrano Cabrón O sea No me lo dijo Pero yo pues lo intuí Que en cualquier parte del mundo Así estás Así estoy Sí yo voy Vaya donde vaya Vaya donde vaya Yo así estoy wey Pero ¿Será novedad En alguna parte del mundo? ¿Cómo? ¿Será novedad En alguna parte del mundo? No No creo wey Novedad Zimbabue En Zimbabue A lo mejor sí Puede ser ¿Dónde es Zimbabue? ¿En África? A lo mejor sí wey Pero las comparaciones Pinches africanos Pues juegan golf Con el pito así wey Y dormido el pito wey Porque parado juegan béisbol Parado juegan pádel Estos cabrones Vámonos Ahí nos vemos Radio sociales de Rogelio Ramos En español Rogelio Ramos show En español Rogelio Ramos show En inglés Y Rogelio Ramos comediante Señores Esto fue señores Condones Espero que les haya gustado Arroba Sergio Que me ha mejorado Next Sergio Mejorado MR en Instagram Y Sergio Mejorado En TikTok Y Facebook Vámonos Rogelio Gracias Vámonos Bye